¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a las video-reacciones más locas del internet. La pregunta del día de hoy es ¿Cuál es tu palabra preferida? Recuerda que las mejores respuestas aparecen en el próximo video. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña video-reacción de Five Nights at Freddy's. Últimamente ha estado rolando mucho este video, me lo han pasado bastante y realmente no sé si hacerlo o no hacerlo. Todavía sigo con la pena del Silent Hills, güey. Me vienen con la chingadera de que haga una video-reacción de Five Nights at Freddy's. ¿Estás jugando con mi puta vida? ¿Estás jugando con la puta cabra? Pero bueno, amiguitos, vamos a cumplir lo que dice el niño. ¿Quieren su pinche video-reacción? Vamos a hacerla, güey. Cuando salga Five Nights at Freddy's 4 vamos a jugarlo, cabrón. Da igual, güey, que me cancelen mi puto Silent Hills, güey. Me vale caca, vamos a jugar, güey. Vamos a ver esta chingadera. El video se llama Spring Trap on the Move, o lo que es lo mismo, Spring Trap en tu cola. Y bueno, amiguitos, pues realmente no sé si iniciar, güey, o no iniciar. Me caga Spring Trap, güey. Lo he dicho miles de veces. Su puto nombre es una puta burla, güey. A la imaginación y a la puta creatividad. El creador de Five Nights at Freddy's, güey, tiene una puta creatividad con los nombres igual a la velocidad de una pinche foca coja, güey. Corriendo en el maratón de tu puta madre. Así que vamos a iniciar con esta video reacción. Vamos a darle play y a ver qué pasa, güey. Realmente no creo que me asuste Five Nights at Freddy's. Ya no me da miedo. Ok, vemos a Spring Trap, o al puto conejo de mierda parado, güey. Que como le llamo. Vemos la cabeza de pinche pollito pío, güey. Ahí en la descripción les voy a dejar el video para que lo chequen. Ahí veo unos ojos, veo en la oscuridad. Se ve como un pasillo, güey. Parpadeante, güey. Inhalante. Nada del otro puto mundo, güey. Todos los pinches juegos de terror son la misma chingadera. Suena el teléfono, güey. Vemos los muñequitos ahí. Una cabeza del gallo, güey. Una cabeza del gallo clayo, güey. Y vemos a alguien sentado con su puto iPad, güey. Viendo sus chingaderas. Viendo YouTube ahí, güey. Está viendo mis putos videos, güey. Cagándose en la puta. Bailándole al reggaetón con su puta madre. A la madre, güey. Se está acercando algo, güey. Se está poniendo todas las alarmas, güey. Voltea a ver el iPad. Se ve el iPad ahí, güey. No sé qué pedo. ¿Ok? No mames, cabrón. Pinche sprint rat, hijo de puta. Apareció atrás, cabrón. Me animo a decir, güey. Que es uno de los videos más cacas del... No, no es cierto. Está chingón, güey. Pásaselo a alguien, güey. Alguien que te cague, güey. Alguien que digas, me cague este puto. Mándaselo, güey. Para que se cague en la puta. Para que se cague en la excreta. Y bueno, amigos, si te gustó la video reacción, deja tu me gusta, comparte con tus amiguitos. En la descripción te voy a dejar el video este para que lo veas. No se te olvide de seguirme en Twitter y Facebook que están en la descripción. Dale me gusta a mi página de Facebook y sígueme en Twitter. Y ya con esto damos por terminado el especial de video reacciones que la gente me pedía, güey. Me chingaba. Ahí están sus pinches video reacciones. Vamos a descansar de ellas un tiempo. Si no te suscribes, va a venir la mano peluda y te va a hacer bailar. Cha, cha, cha. Bye. Cha, cha, cha.